¡Suscríbete! Es cuarta y menos de una yarda. Birdie, el pase completo con George Kittle, quien se quita de encima Landon Roberts y buena ganancia después de capturar el balón. En esta formación, una cerrada y un fullback. Personal 21 en el campo y McCaffrey capitaliza el bloqueo de su tight end. Segunda oportunidad y una yarda por avanzar. Ahora es Ross Willi el que se pone en movimiento. Y van por abriendo ese hueco en medio de la defensa de Pittsburgh para obtener un primer gol. McCaffrey llega hasta la yarda, ocho, y así sigue Kármica Fitzpatrick, tuvo que hacer el tacleo. Es primer gol para los Niners. Formación y dos receptores, una a la cerrada y el play-action de Birdie. Tiene tiempo, el pase completo y el touchdown con Brandon Ayer. La temporada 5. El coach Holland muy querido en todo el staff de los 49ers. Al aire va Pickett, el pase va por todo, va largo y es interceptado. Sherverius Ward tiene el primer balón de la defensiva de los gambusinos y así le arrancan cualquier posibilidad. Y Watt todavía no le pone presión a Birdie. Veremos si en esta jugada lo hacen. Al centro del campo aparece Brandon Ayer. Limpiando el espacio estaba George Kittle, Carlos, y a Proverson con Pittsburgh. Es tercer y largo, tercer y catorce, desde la yarda treinta. Mandan los Steelers cuatro en contra de Birdie. Se le sube la presión a la cocina y el pase que es completo con George Kittle, pero muy corto de la marca del primer. Sujetar el balón y el centro largo que es bueno por parte de Tabor Pepper. Y el gol de campo también. Los Niners han pegado en sus dos. Vamos a festejar más adelante, Carlos Rosado. El pase de Birdie es cortito y ahí encuentra McCaffrey. Sentado en esa trayectoria, Texas, ahí en el medio de los linebackers. Divo Samuel en movimiento. Birdie, el pase, cuidado porque Peterson estaba cazándolo como un halcón. Logan logra desviar el ovoide. Nombre que en 2022 tuvo cinco pases interceptados. Van por tierra con McCaffrey. Otro boquete que hable la línea ofensiva de San Francisco. Y una de las piezas fundamentales, Jake Brendel. El cargo de la transmisión es primero y quince para San Francisco. En la yarda treinta y nueve de Pittsburgh. El pase arriba es completo. Y Divo Samuel lo captura. Quince yardas sacan veinte con esta recepción de Samuel. También como logran todos amalgamarse para esta temporada. En segunda y doce. Birdie a la zona de dotación. El pase es completo. Y es touchdown. Los dos pies dentro de Brandon Ayuk. Y dos veces por... El hombro de atrás de Brandon Ayuk. La cobertura era muy buena de Patrick Peterson. Va pegadito, pero el balón es perfecto. En el hombro de atrás, cuando voltea a Brandon Ayuk. Como le cae el balón y vamos a ver dos pies dentro del terreno de juego. Y el control del balón. El acierto de Brandon Ayuk para saber en qué parte del terreno de... Se pone en movimiento Allen Robinson. Jalen Warren está como corredor y con él va el balón cortito y para abajo. Aparece Captain Huff. Talanoa Jufanga. All Pro en 2022. Encierto, simplemente presionando con esos cuatro frontales. Tercera y veinte. Piquet dentro de sus diez empieza a correr. Y va a ser derribado. Otra vez, Dre Jackson. Que lo limitó en pretemporada y tiene un nuevo contrato. Tres años, casi 29 millones de dólares el 99 de pesos. Porque el pase cortito completo a Samuel. Ataca esa zona de linebackers, el nivel dos. Y los enfrenta incluyendo a Juan Alexander. Punch del lado izquierdo de la formación. Tres por uno. Cuatro sale por pase. Kittle ahora también se anima después de ayudar en el bloqueo. El envío de Purdy es completo. Otra vez con Brandon Ayuk. Rodeado de jerseys negros. Logra capturar ese balón y mover las cadenas. Ayuk en movimiento. Escoltado por McCaffrey. Yushik. Purdy escala la bolsa bajo presión. Y aparece el jugador defensivo del año 2021. Trent Jordan-Watt. Quien parece provoca también el balón suelto. En 2021. Una jugada grande por parte de la defensiva. Ahí vemos el contacto, el puñetazo sobre el balón. Y cuando cae, aquí le cae a T.J. Watt. Está abajo en el personal. Keanu Neal ya se mueve al otro lado, donde se ubica ahora McCaffrey. Purdy hacia un costado. Lanza profundo el pase. Incompleto quería. Intentar su segundo gol de campo. La protección de pase le permite completar el envío con Allen Robinson. El reloj le deslívan a dosificar el trabajo en este primer partido. Segunda y tres. Pickett al centro del campo. El pase con Firewood es incompleto. Le hacen un sándwich, Thomas Esports. Es cuarta y tres. Sale por pase Anthony McFarlane y coge el balón. Y el pase es completo, pero hay que apresurarse. 30 segundos. ...de los 49ers. Es primer gol. Pickett al aire. El dardo completo. Touchdown. Cup-off cornerwood. La conexión de los Steelers que pone los primeros seis puntos en la pizarra para la franquicia de casa. Tremenda. En el cabo detrás de él está Rock 30. Por tierra con McCaffrey. Buen corte. Buen cambio de dirección con el giro. El bloqueo de Brandon A. Yuk en campo abierto. A ver si prendiendo los motores. Pisando el acelerador y ayudado por el bloqueo. Consigue el touchdown. Ray Ray McCloud tuvo mucho que ver en esta jugada. Eliminando del intento de tacleo a Patrick Peterson. Fox Sports con la voz de José Pablo Cuello. Y el análisis de Carlos Rosado. Al aire. Va por di no ve por detrás. Le llega y le zapa el balón. T.J. Watt. No vio. Se pone en movimiento Allen Robinson. El balón casi en la 35. En territorio de San Francisco. El disparo de Jufanga que viene por fuera. Y es controlado por... Jones aquí el pase es... Donde lo puedes colocar y esa habilidad. Esa rapidez que tiene. Pickett. Pase afuera completo. Primera recepción. De Hayward. Pase en el campo. Tercer y cuatro. Pat Firewood. El ala cerrada en el slot. La presión no le llega a Pickett. Se la quita de encima. Conecta con Ward. Pero Ward va a caer en las manos. De la pandilla defensiva de Niners. Cuenten cuántos jugadores. Cuarta y cuatro y tiene que ir por ella. Abajo por 20. Pickett. El pase. Incompleto. Buscaba Pat Firewood. Que viene y posteriores... En posteriores ediciones. Es muy temprano para... Para confirmar nada. Sin embargo ya a partir de mañana estaremos haciendo un análisis interno. Y el pase interceptado de Talanoa Jofanga. Quien cede a su compadre de perímetro, Toshon Gibson, el balón. En este ejemplo. Y es algo que nos están apoyando mucho estos nueve equipos que tienen derechos. Esta semana tuvimos seis de las mascotas en México. El viernes en la noche participaron en los festejos. Aquí al sur de la Ciudad de México. A donde estarán acudiendo las aficiones de ambos equipos. Ah, los dos equipos van a estar. Los dos equipos simultáneos. Esta fue una iniciativa propuesta por NFL en México a ambos equipos. Ambos materiales fueron reconocidos y premiados en los semis deportivos en Nueva York recientemente. Que se transmitieron aquí en Fox. Todos ocupan el segundo lugar en el ranking mundial. Solo detrás de Estados Unidos. Sigue perfecto el novato. Tenemos un día después de lo obtenido en los campeonatos mundiales. Un gran logro para todos ellos. El pase de Kerry Pickett es completo para George Pickens. Se va a quedar corto un par de yardas. Arturo tiene una televisora que más juegos lleva cada temporada. Cuatro partidos dos domingos. Y el Thursday Night Football, el pase que es completo al centro. De 50% más. Tres equipos más se suman a la posibilidad. ¿Qué hacemos? Había pasado por una pretemporada fabulosa. Ahora está recibiendo otra captura. Y ahí sí está el enterrador. Yabun Holgrave. Del que llegara a ser tercera selección global del draft de la NFL hace apenas un par de temporadas. San Francisco consigue su primera victoria de 2023. Y lo hacen de manera... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.